El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo presidió la jornada en la que se desparasitaron más de 200 equinos que prestan servicios a los propietarios de vehículos de tracción animal en Valledupar, donde además recibieron atención médica veterinaria, vitaminas, un guento para curación de heridas y esponjas para protección de estos animales. Una labor muy buena y espero que las cosas sean así siempre. Representantes de la Asociación de Carromuleros de Valledupar aprovecharon la jornada para plantear sus necesidades al jefe de gobierno, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional decretó la reconversión laboral para quienes se dedican a este oficio. Para mí está súper bien porque tantos años que tenemos de venir trabajando, yo estoy desde el 2009 trabajando y nunca en mi vida había visto esto. Si no, lo que hemos visto es maltrato por ambos lados, ayuda de ninguna parte. Y nos han brindado y nunca nos dan hasta hoy que nos han regalado esto. Estuvo muy bueno, muy especial. Le agradecemos al señor gobernador. Posterior a la jornada, donde además se rifaron cabezales, melaza y herraduras, los carromuleros participaron en una reunión convocada por el gobernador Monsalvo, en la que asistieron representantes de la Administración Municipal y de Cesar e Interaseo para establecer directrices en busca de definir los puntos estratégicos para ubicar los centros de acopio en la capital del Cesar. Vamos a revisar con el gremio de carromuleros de la ciudad, ver cómo podemos hacer la transformación laboral que se está requiriendo hace muchísimo tiempo. Valledupar es una ciudad que ha crecido muchísimo, que se está modernizando, que está creciendo, pero que necesariamente ese crecimiento tiene que ir buscando la forma de transformar este tipo de mecanismos que utilizamos hoy día para transportar escombros, podas de los árboles.